Roberto Carrizo, muy buenas tardes, a Rafael Deportes te saluda. Sí, estamos muy buenas tardes. Bueno, un partido que a priori se sentó difícil, luego lo fuiste manejando, como quien dice, el segundo tiempo te salió bien, porque lo leímos así, inclusive, ¿no? Sí, sí, es que pasa que estos partidos se juegan mucho y por ahí no se puede ver un fútbol muy bueno, digamos, pero creo que los dos estamos necesitados y salió un partido, se metió todo y bueno, gracias a Dios nosotros por ahí pudimos, lo empezamos perdiendo, lo fuimos al agua y lo fuimos a empatar, no solo lo último, un orzai muy dudoso, para mí es gol, pero bueno, nos privó el triunfo, pero nos llevamos un punto, un empate que es importante también. Este Quiroga que lo estamos viendo, que es discontinuo en su accionar, porque hay partidos que juegan bien, hay partidos que juegan muy bien como hoy, y hay partidos que no les sale a veces, ¿esto es a qué se le va a ver todo? Y eso es lo que hablamos la semana, nosotros perdemos la clasificación con Zambí, porque habíamos hecho buenos partidos en la cancha nuestra y en ese partido no jugamos, y bueno, nos costó llegar hasta esta instancia, así que lo venimos hablando, que hay que ponerse las pilas porque estamos en una situación difícil, estamos trabajando, creo que podemos salir de esto. Gracias, Roberto, por estar en esa casa, buen deporte.